Ready pa' correr, pa' correr Yo me estoy buscando como que vendo petróleo Tengo una casa en Dubai y un hotel en Juandolio Una barba giganteca que me tapa el cuello Cinco cosas que tú no le puedes ver cabello Soy pana del papá de Presidente de Qatar Cuando se me muere alguien a la Juacbal Tú te estás quejando que no paro de llamar O que hay una mamadita y no te vuelvo a molestar Que tengo grajo, esto es en lo cierto Parece que abajo de los sobacos tengo un muerto Tal vez porque hay guerra cada vez que estoy despierto Porque me la paso montando camello en el desierto Y estoy deece, ustedes están en crisis También tengo un primo en isi, manígate y kirisi Porque ustedes no se mueven ni porque se metan mal Y nosotros volando de Arabia Saudita pa' Cali No se comparen y mejor paren Pa' que la carrera no me asaren Pa' no darle niema a tus jevitas, Karen Pa' que mi gente no coja pique pan y te disparen Después no te vengas a quejar porque te mataron Que en tu casa se metieron, la piscina te robaron Y todo eso lo haremos solo para darnos cuenta De que no tienes nada de valor y tú vales verga Yo me estoy buscando como un 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 Árabe Yo me estoy buscando que me siellä Y yo, mami, esos movimientos para arriba, para abajo Arriba, abajo, 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 arriba, abajo. Y si se pone de espalda es porque quiere potón. Dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale. Yo me estoy buscando como un árabe, árabe. Van una morena y me la enganché, le enganché. Si tú no me crees, pues entonces ven a ver, ven a ver. Con tu zapatico ready pa' correr, pa' correr. Tenemos las botellas que yo beberé. Con billetes los boicillos estamos chéveres. Así que pidan lo que quieran que yo pagaré. No metemos donde sea con las mujeres. Mami, si yo te lo clavo, yo no acabaré. Te lo juro, mami, que yo a ti te llamaré. Mentira, yo más nunca te veré. Es que yo tengo diez esposas como un árabe. Mi casa es su casa. Pónganseme cómoda y quiero que toditas beban. Y que caminemos desnudos, sin miedo, como lo hacían Adam y Eva. Pero por favor, mis amores, recuerden que yo no las quiero pa' Eva. Yo solo soy el cavernícola que se va a meter en su cueva. Y venimos con todos flotando bocinas. Estamos en busca de los millones. Bebiendo y jodiendo en el club. Y en hoteles rompiendo colchones. Andamos con Alibaba buscando y matando a 40 ladrones. Aquí todos estamos casados, pero en secreto tenemos mujerones. En batolas y en sandalias, yo no uso pantalones. En la casa de Natalia, estoy contando cien millones. Yo me estoy buscando. Yo me estoy buscando. Yo me estoy buscando. Yo me estoy buscando. Han pasado el control. Hacho, mami, esos movimientos pa' arriba, pa' abajo Arriba, pa' abajo Arriba, pa' abajo Arriba, pa' abajo Más alto Arriba, pa' abajo Arriba, pa' abajo Arriba, pa' abajo Y si se pone de espalda es porque quiere potón Y nadie no sabe al ex Toma, toma, dale, toma, dale Ni que ningún bobo se le pegue Yo te la voy a hacer como es Yeah Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí En mí una foto, dime qué hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué me parece si me esperas sola, soledad? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Yes 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 Yes